Bien gente, ya estamos en el dragón, vamos a llevar el mismo equipo como ya mencioné Y tenemos el Elizabeth Roja LR, todo el mundo ya lo debería tener Al menos el Elizabeth, versión LR no, quizás algunos todavía, pero lo harán en un futuro Ok, equipamiento del Elizabeth, la estoy llevando con vida y defensa Anteca arriba, defensa en medio Y acá abajo le puse tasa de recuperación Bien, le puse en los dos lados, ¿por qué? Porque la idea es que Elizabeth tenga menos vida que estos tres Bien, es por eso que a los dos lados le puse lo mismo Taza de recuperación, no regeneración, sino recuperación Ahí están los lingueos Y este artefacto, o si no, el del ciervo O si no, el de demonios O el del pájaro también funciona, ok Bueno, listo Recuerden que Elizabeth debe tener menos vida que el resto Ya, importante Listo, ahora sí, vámonos para la partida Bien chicos, comenzamos piso 1 Vamos a comenzar con Elizabeth Luego acá iremos en escala, ¿no? Iremos primero lo que sería el mismo rey demonio Saldris Luego Starossa y al final el rey demonio Meliodas Más que nada por el tema de las semillas, ¿no? Así que vale, voy con esto, voy con esto Y al final eso acá Oye, cómo tarda una eternidad la mano en que le hace así y lo hace adelante Ok Si se dan cuenta Ahora mismo El enemigo se acaba de Disminuir 15% de todas las estadísticas ¿Por qué? Porque él al inicio elimina ventajas Y el Starossa Está ya aumentado un 30% de todas las estadísticas Eso es buen servicio, ¿eh? Bien, este... Nada, yo creo que con esto está más que suficiente Pero por si acaso moveré esto Voy así Nada, con esto lo mato ya ¿Por qué hago esto? Porque quiero acelerar un poco Ya que tenía dos cartas A la bestia, ¿qué le pasó? Quitó un montón Ya que tenía dos cartas que hice combinar Para sacar ulti Porque el ulti del Meli Cuando tiene tres semillas quita postura Así que en la fase 2 eso conviene Así que voy con esto Voy con esto Voy con esto No, de hecho... Bueno, sí, ¿no? Voy con esto Voy con esto Voy con esto A ver, un momento Voy con esto Voy con esto Voy con esto Ya, así está mejor Así está mejor Así está mejor Bien, quitamos postura Una semilla Otra semilla Y Otra semilla más Perfecta Quitamos la postura, ¿no? Y ahora acá tenemos que resistir nada más Lo que nos curamos Se dan cuenta que es increíblemente loco, ¿no? Ya, bueno, eso viene gracias a la tasa de recuperación Que le pusimos abajo, ¿no? Bien, acá Voy así Voy con esto Voy con esto Y así Si lo pasamos, genial Voy así Sí, sí Está Ah, velosa No está nada mal, ¿eh? No está nada mal Uy, uy, uy Uy, uy, uy Carta en oro De hecho Voy así nomás Miren esto, ¿eh? Miren esto Carta en oro Se va todo el medidor Si fueran otras cartas también habría sido muy bueno Pero como solo era melee Lo pasamos rapidísimo Ahora sí Piso 2 Bien, pasamos al piso 2 Vamos Vamos Con Esto Bueno, esto de acá Esto ya será mejor después Ok Casi lo mismo Pero, ok Con esto Con esto Y vamos con Esto también Ahí está El ataque de la Starossa De Single Lo atacaré en la siguiente Es decir Que acá Se tarda un poco más Bien Pero Entre comillas Un poco más Porque luego El melee va a rankearse Lo bueno en Starossa Es que él No No se ve afectado Por las Desventajas Y eso Aporta demasiado Bien, ahora Iré con esto Iré con esto Tiene capeo de daño Creo que sí 35 35 es hasta acá Ok Creo que es daño suficiente De hecho Gastaré Esto Y así A ver Sí Starossa Starossa es una bestialidad Interesante El personaje Ok Acá me voy a limpiar Las desventajas Acá voy un poco Más tranquilo Para no estar Tan desesperado En atacar Más rápido Ese rollo Porque acá sí Un poquito más De paciencia Esto también Ayuda muchísimo Sí Vamos así No más Ahora Voy a ir Con Esto Voy a ir Con esto Y quito Quito una postura Ajá Dos semillas Tres semillas Quita la postura Y se le va Ese escudo gris Bien Se va contra el rey demonio ¿Por qué? Porque el rey demonio Pasó esta fase Con menos vida Que el resto de personajes Aparentemente Bien Ahora Haré Esto El melee Va a reventar Voy con esto Y Bien Voy con esto 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 Dos ataques Nada más ¿Por qué no Voy con todo? ¿Por qué? Porque se va a poner postura Entonces Quiero quitarle posturas ¿No? Con las semillas Y demás Que está ahí Bien Acá en la siguiente Lo termino Ok Acá no pasa nada Este rey demonio Va a ser un ton Tanque Vale Primero me hago esto Me hago lo otro Tiro esto Con eso creo que ya terminamos Pero por si acaso Un ataque Un ataque más Por si acaso ¿No? Me limpio de ventajas Quiero estar tranquilo Para la fase siguiente Ajá Ajá Perfecto Gracias César O sea Un ataque en área Lo que pega Pensé que pegaría Muchisísimo menos Fase 3 Ya del piso 2 Ok Limpio la ventaja Limpio la ventaja Si tienes la carta Para limpiar ventaja Lo quitas Si no Igual Atrás con todo Igual vas a reventar De hecho Mejor lo hago después Con esto Con esto No Voy con esto Voy con esto Voy con esto Y yo creo que Es mucho Pero igual Toma Toma Siempre manténgale La vida Mientras de la mitad Siempre Siempre Mientras de la mitad El estaroso está Hiper subido Mira cuánto aumento De cada demonio De acá Increíble Bien Ahora Vale Un turno Más No tengo Necesito cartas De la lisa La verdad Voy con esto Lanzo esto Esto Combino Yo creo que Nada más Perfecto No me sale Carta de Elizabeth Esa es grave No me sale Tampoco Para limpiarte Ventajas Esperanto ¿Por qué no te limpias? ¿Por qué no te curas De una vez? ¿Puedes que te maten? Sí Puede ser Pero Si lo hago Me quedo sin cartas buenas Para terminar Todo esto Ahora sí puedo hacerlo Tengo que esperar Hasta este turno Antes que tiro Ultimate Ahí recién lo hago Bueno Ahora sí Ya está Con esto Y Yo creo que Suficiente Ya quito las ventajas También que tenía Ahí molesta El daño El daño sobra Como están viendo Tira ultimate Eso Acá reduce rangos Lástima Me había olvidado de eso De hecho Y ahora nos curamos Con todo Voy con esto Voy con esto Y Vámonos así Acá ya lo terminamos Ya está 0% Medidor Le faltó Un poquitín Nomás Listo Piso Terminado Pasamos Ahora Al piso 3 Bien gente Piso 3 Ahora Voy a intentar Ver si se puede One shotear De una No creo Ya Pero bueno Por si acaso Igual No creo Pero por si acaso Ok Voy con esto Voy con esto Voy con esto No creo Pero por si acaso No No llega el daño Ni fregando No llega el daño No llega el daño Para one shotear En el turno 1 No Debe ser al revés Creo Bueno en fin No importa mucho Ok Bien En esa fase 1 Vamos a tener que terminarlo Con Ultimates 3 ultimates Y un ataque más Ya Bien acá Voy a ir con esto Voy a ir con esto Voy Bien Voy así Y Voy así Bien Tener cuidado Imagina En cuanto A las semillas La idea es que quitemos postura En el turno 3 Me parece que es Va a ser muy importante Esa parte Bien Acá se acaba de poner Este escudo gris Y luego el buffo de ataque Para eso Tienen que guardarse Una carta de acá Yo la lancé antes Porque me había salido una Entonces Por eso la lancé Me favorece mucho eso Y ahora Primero Puse una carta De desventaja O de ventaja En mi caso Voy a usar esta Luego uso la de Lisa Para quitar ese ataque Que tiene Balance al ultimate Eso es muy malo De hecho Pensé que no la iba a lanzar Ahora aguantar Nomás 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 nos queda Pero de hecho Mejor hago Una en plata Para aguantar más Y Me voy con Esta carta de acá Si se dan cuenta Está reducido Un 15% De todas las estadísticas Ahora esta rosa Ya está más top También Está más fuerte Si lanzas cartas En plata Y de oro Este medidor Va bajando más rápido Viene acá No me quito tanto Aguantar 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 Bien acá Está con postura Tenemos que quitarle Le quito la postura Voy a curarme No tengo Le hacemos un metodo A corta más Bien Voy con Bueno Voy con esto Y Voy con esto Ok Carta en plata Esto le va a bajar Bastante de medidor Ya Bien Ya está Tenemos los 3 ultis Que estamos buscando Pero lo mejor Que podemos terminar O sea Como se debe terminar Son con 3 ultis Y un ataque en área De la Elizabeth Eso sería lo mejor Pero No pasa nada Vamos con todo O con esto O con esto O con esto Y luego un ataque más Que va a ser No importa Esa de acá Igual nos recuperamos Mucha vida Acá el medidor Ya está hiper bajo Listo Suficiente Sería lo mejor ¿No? Ulti, ulti, ulti Y luego ataque en área De la Elizabeth Así se debería terminar Para tener Tener más vida Y todo Bien Fase 2 Ok Felizmente tengo un card Del melee Ok O con esto O con esto O con esto Y o con esto Siempre es bueno Quitarle la postura Turno 1 Porque el enemigo Tiene Dying Flame G Aumentado 50% Entonces eso no queremos Quitamos la postura Con 3 semillas Y ya está Se le fue Ahora tiene lo que es Una debilidad La debilidad de postura Si yo me pongo postura El medidor va a bajar más rápido Pero como no tengo a nadie Que me ponga postura No pasa nada Si te sale primero Lo que son Las debilidades de ventaja O debilidades de recuperación O debilidades de ultimate Estás con suerte Eso es mucho mejor Que te toque Bien, acá Vas a ponerse postura Cada dos turnos Trata de lanzar cartas Con todo Si puedes Porque si no atacas Con todo Bueno, si no atacas Con un personaje Te va a poner una oscuridad En fin Ahora Voy a O con esto Lanzar cartas Nomás acá Ah, acá voy a buffearme De hecho voy a buffearme Con esto Esto Con esto Lanzaría ataque del melee Pero no lo haré ¿Por qué? Porque Necesito su carta Para eliminar La postura Le tiene Dos semillas Tres semillas Ya está listo Ya para quitar postura Por eso no ataque Con el melee Ok Me está tocando Muchas cartas De ataque Necesito más ventajas También Bien Bien, ahora Le quito la postura Ok Acá Lo que voy a hacer No, está bien así Está bien así Voy con Esa carta Voy con esto Sí, voy así Voy así Atacar con todos los personajes Si se puede Como dije Para que no nos coloquen En oscuridades Vale Le hemos quitado la postura Al quitar la postura Se activó Lo que es una debilidad La debilidad De ventaja Quiere decir que cada vez Que yo use habilidades De ventaja El medidor Se va a reducir Esa barra Se va a reducir Acá se pone Extracción Acá tengo mucho cuidado Ok Bien acá Acá ahora Si lanzó esta carta Esto va a quitar Un 6 o 5% De esa barra 6 o 5 Siempre 6 o 5 Bien Acá voy a ir con Voy con esto Voy con esto Lo malo Lo malo es que voy a quitar Postura otra vez No quiero quitar Postura otra vez Haré esto Además haré Primero esto Luego haré Esto Luego haré Esto Y esto Así está mejor Vean acá El medidor de la izquierda 16 pasa a 10 o al 11 Ajá Ok Listo Vamos quitando la vida También Y ahora Voy a quitar Postura Y vamos a ver Que debilidad le aparece Debería Aparecer debilidad De ultimate O de Recuperación Ya veremos Vale acá Voy a tirar Ultimate del melee De ahí ya veremos Yo voy a pensar Que Me va a tocar Debilidad de ulti Así que tiraré Más ultis Ojalá que sea así Porque si no Pues me pelo Este Y ya está Creo que es suficiente Demasiado de hecho Bueno Bueno De 7 paso Ok Si Me salió de ulti justo 13 Baja a 7 Ok Bien Bien Acá está la debilidad Tanta la debilidad Acá está Revelar Revelar debilidad Cuando usan Ultimates Como no lancé La carta de la Elizabeth Le puso Lo que es una oscuridad Bien Estamos a punto de pasar La vida del enemigo Está en 1 Creo Si está en 1 Tengo que bajarle Esto A 0% Con esto Va a ser suficiente Hago esto Hago esto Y ya está Terminé Aquí voy a mover cartas Nada más Para Ya está Listo Hasta 0% Facilito Y ahí Pasamos a la fase final Y acá Ojo Lo que está aportando esta rosa Es bastante también Bueno acá Sigue aumentado el tipo De hecho voy a ver Las estadísticas de todos 93.000 65.000 61.000 Esto por qué Porque ya saben El tipo se recontrabufea También cuando hay Amigos Bueno Aliados Demonios Y todo Bien Este Por eso Rebuena acá Es una grandísima Y buena opción Ok Vamos con Vamos con esto Voy con esto No sé si va a ser suficiente El daño Pero si es suficiente Ojalá Y ya está Yo creo que es suficiente Por si acaso Lanzaré esto Para tener ultima Lo que pega esta rosa Casi 900.000 Más o menos Ojo Es bastante Lo que pegó esta rosa Bueno acá Estamos trajando Allá cartas de magia Es que Miren O sea Qué loco Lo que quitamos Un montón Bueno claro Y el estaroso Tampoco se queda atrás Esa es la idea Del estaroso Acá también igual Bien Acá limpia de venta Acá el melee Acá la idea Es que siempre Le quites la vida Hasta el 70% Para arriba Ok Así que O sea Siete barras Y poco más Siempre Siete barras Un poco más Todos los turnos Esto se va reduciendo Entre 25% Y 25% O sea Tenemos que matarlo En el quinto turno Obligado Bueno recién de ahí Aparte de ahí Puedes matarlo ya Bueno sigamos Voy con esto No de hecho Todavía no lo haré Voy con ulti Voy con Bueno Voy con esto Yo creo que Eso va a ser Más que suficiente Es que gente Tengo Tengo muchas cartas No quito mucho El ulti Es entendible De hecho Me guardo el ulti El melee Porque Ah cierto Me va a reducir Rango Me olvida Quita rangos Cada dos turnos Si es que tienes cartas En plata O en oro Te lo reduce Y lo que te reduce Te quita ahorres Una tontería Pero bueno Bien acá Tiene ulti Y se pone postura Así que por eso Estaba guardando Pero bueno Igual las semillas Están De hecho Haré esto Haré esto Haré esto Y haré esto Ya está Dos semillas Ajá Bueno una semilla Y otra semilla más Listo Siempre quitando Más del 70% Ok Pensa ulti Ah me había olvidado Acá debes tener Muy en cuenta Las cartas Para limpiar Desventajas No me ha tocado Acá tengo que resistir Como un campeón Debes limpiar De como sea Rápido Estas desventajas De llamas Si no te va a quitar Un montón Bueno Quito ulti Quito Quito ulti Digo Quito este La La postura Ok O con este Igual me restauro Otra vez el ultimate Y Termino con Eso aquí Buah Demasiado daño Bien Bien estamos a punto De terminarlo Acá me reduce El rango de habilidades Cuidado 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 Y bien De esta forma Hemos terminado Hemos terminado De esa forma El dragón Y también Hemos terminado Lo que sería Las veces demoniacas En todas Las veces demoniacas Nos hace Riveo Excepto la ardilla Que no quiero ni Meterme ahí No me gusta Meterme en la ardilla Ya Así que Hasta acá Nomás terminamos Con el starossa En cuanto a Veses demoniacas Y la verdad En resumen De verdad que es Buen personaje No es nada mal En PB Tampoco